Julio, me ha tocado estar en México contigo en bailes, me ha tocado estar contigo en bailes en México donde metes 30 mil personas, hace pocos días en San José, 18 mil personas y este es uno de los lugares que más sueñan los artistas venir, tú vienes por segunda vez, hay mucha expectativa por tu parte de presentarte aquí, después de venir todo lo demás. No, 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 pues es que siempre hay algo interesante en cada presentación, algo preocupante, no preocupante así como preocupación, sino que siempre trata uno de desempeñar el mejor papel, créeme que está con la pregunta, como que anda estanteado en loco y con las carreras, no, en serio, en serio, hemos andado, ha sido un día de mucho ajetreo, cosa que no se hace normalmente en otros eventos, aquí por el lugar las reglas y todo, es cuestión de venir a checar con mucho tiempo, las cosas, se consume mucha parte del día, entonces, por eso andamos un poquito carreados, pero créeme que siempre con la intención de quedar muy bien con el público y que sea la segunda de muchas. Hablando de eso específicamente, enfrente de esta Staples, a mí también hay un evento importante, aquí tú, y ya has estado hablando que estaba para hacer un sold out concierto, ¿esto te trae más nervios a lo mejor? ¿Por qué hay que responderle a toda la gente que te viene a apoyar o te hace sentir mejor o más impulsado a dar lo mejor de ti? No, 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 nos sentimos, siempre es la misma responsabilidad, Diego, a veces, si fuera muy poquita gente, pues muchas ganas también le tengo que echar para poder, que el mitote y lo que va de boca en boca, eso siempre nos ha ayudado mucho y es lo que atrae, si no lleno en este, a lo mejor en el otro, y si no lleno en el otro, pues el otro, y mientras tengamos oportunidad de seguirle haciendo lucha, vamos a seguirle echando. Eventos, yo pienso que para todo el mundo, ahí va, y luego aquí es una ciudad grandísima, donde hay gente de todas las naciones, de todos lados, de muchos gustos, entonces, la gente que le gusta la música mexicana y que le gusta la música de Julián Álvarez, yo pienso que nos va a acompañar. Con lo poquito, lo mucho, bienvenidos y por nuestra parte a todos los kilos. Julián, estaba leyendo por ahí, bueno, tú que eres tan responsable con tus fechas, y tienes todo organizado, hasta te sabes las fechas, que hay muchos artistas que no saben, estuve leyendo que una muchacha te estuvo hablando de que el 17 de julio habían vendido una fecha en Chihuahua. Ah, sí, sí. No, fíjese que no me sé exactamente todas las, o sea, fecha tras fecha en qué día, pero más o menos se pone vamos, dónde estamos una temporada y otra, y yo sabía que desde los, hace 20 días hasta los mediados, principios de septiembre, estamos en la gira aquí en Estados Unidos, entonces, mencionan, oye, que vas a Parral y vas a Parral, y son unas fiestas muy importantes ahí en Parral, entonces, sí, cuando yo empecé a ver, dije, no, 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 a ver, déjeme checar, pues también puede ser un error de oficina, no podemos siempre culpar a la gente o algo, pero desgraciadamente se nos ha dado mucho a nosotros, que no falta quien diga, no, no se preocupen, yo traigo a Julián, y pues a veces estamos, estamos con nuestros compromisos nosotros, y quedan mal las personas, pero a quien hacen quedar realmente mal es a nosotros, porque dicen, oye, vas a venir Julián, nos anuncian, y no es cierto, y no podemos, sí, incluso me comentaron ahí en el Twitter que había, que hubo gente que había comprado boletos, y nosotros jamás en la oficina hemos dado una fecha para Parral, sí pienso, a lo mejor, no sé si yo a ver qué hago, para ver cómo aclaramos eso, porque voy a hablar, a Parral ahí con los medios, con la radio, y si alguien de ustedes tiene oportunidad que se comuniquen con nosotros, nosotros vamos a hacer lucha de comunicarnos para allá, para aclararles, no con la onda de, con el afán de molestar a la gente o a la gente que quedó mal, sino de alguna manera nosotros aclarar y que no, no estamos en esa situación, no es de nosotros andar dando para adelante y luego para atrás, no. ¿Pero cómo es eso de que la gente dice, ah, mañana traigo a Julián y empiezan a anunciar? Desgraciadamente, este, se da mucho y muchísimo, no somos los únicos, a nosotros nos ha dado así, que quedamos mal por el nombre, queda mal, pero no, no, no hay pérdidas, este, intermedias, ahí ha habido en otras cosas, en otros tipos de música también, en todo se da, que de repente no falta quien diga yo, son, se puede, se puede mencionar como estafadores o algo así, porque llegan a incluso hasta con, no, mira, yo soy, aquí están los contratos, yo directamente, mira, yo hablo, yo esto, y hacen, y son personas que tienen mucha labia, mucha manera de, de, de robar, desgraciadamente. En una situación como esa, tú, no sé si es la primera vez que te sucede, tú has tenido la oportunidad de enfrentar a la gente y en su defecto de mandarlos, No, 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 nos ha pasado muy seguido, sinceramente, y cuando íbamos iniciando más, era, era cuando, éramos muy locales, entonces empieza a crecer el proyecto, de repente hay lugares donde no nos imaginamos nosotros que estamos sonando, y nos falta quien diga, yo lo traigo, yo en esta zona soy el representante, a mí me dieron cierta zona, pero nunca ha llegado, le digo gracias a Dios, nunca ha llegado a pérdidas, donde ya haya pérdidas materiales, por ejemplo, que, que, que vayan y, eh, desbaraten un lugar, o la misma gente enojada, es, es, es de cuidado, entonces, no hemos llegado a demandas, no hemos llegado a nada, puras aclaraciones, lo único que sí, desgraciadamente nos afecta a nosotros, oye, otra vez Julián, ¿qué ha cancelado? Oye, Julián, ¿qué ha cancelado? Oye, Julián, ¿otra vez quedaste mal? Cuando yo nos, no somos, pues. Oye, y tocando otro tema, ah, recientemente estuve con la banda de M.Y.C., van a hacer un, una mega fiesta en donde estás invitado, ¿cómo te sientes regresar con la banda de donde? ¿No me han dicho? Ah, no, no. ¿De otro más? A ver, de los que... A ver, ¿de qué trata? Pues, están cumpliendo 10 años y eres un amigo para ellos especial. Con gusto, créame que con gusto. ¿Se supone que vas a cantar con ellos? Ay, caray. ¿Pero cómo te sientes? Me está haciendo quedar mal a mis compas ahora. No, 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 pero no es, créame, a lo mejor, ellos ande, ande, también ahí, ahí le puedo, a lo mejor yo quedar mal. No, 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 a lo mejor ellos ya platicaron con Ricardo, con mi hermano, este, y él pudo haber dicho, yo tengo libre la fecha, o si va Julio, o algo, no sé. Hasta ahorita yo, 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 Julio, no, no sé, ¿verdad? Pero si Ricardo ya dijo para adelante, vamos. Y créame que con gusto, lo que sea con Banda MS, y con diferentes agrupaciones, que gracias a Dios, tengo muy buena relación con, casi con todos. Entonces, con gusto vamos. Es una, es, 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 es la raíz de lo que es ahora Julián Álvarez de Norteño Banda. Yo ahí aprendí muchas cosas, yo ahí crecí, yo ahí, fueron mis inicios. Hablanos del nuevo material que estás presentando. El nuevo tema, el de la Forify, o el que ya viene, porque ya vamos a presentar otro que se llama Donde Quiera Que Vaya, que es de Francisco, de Francisco, de Pancho Barraza, el señor Pancho Barraza, todo el mundo lo conoce como Pancho Barraza, se llama Donde Quiera Que Vaya, y el de la Forify, estamos bien contentos y agradecidos por el apoyo que tuvimos del público, porque, y más que nada, porque traemos un, un, para nosotros fue como un volado, era como un volado porque nuestra música en radio, en programación siempre fue, nuestros ciclos son variados, pero en radio siempre eran románticas, cumbias, o algo así más, nunca, nunca ese estilo un poquito más bravo, más machista, más, más fuerte el tema, entonces, dije, vamos a aventarnos el, el voladito, compadre, mi compadre la compuso, mi compadre Moren de la Acordeón, y este, nosotros, pues encantados de que, de que el público, si estábamos nosotros, dije, pues la aventamos a ver qué pasa, empezó a ganar, las primeras veces, donde ya me di cuenta del apoyo del público fue para el, norte de la república, de, yo creo, del, del pacífico a norte, y aquí en Estados Unidos. ¿Alguna vez, no, no, alguna vez has tenido que sacar una 45 por una muchachona? Una 45 por una muchachona, no, oiga, yo antes era de, de echarme, no, no, no se crea, no, no, fíjense que, incluso, ahorita que menciono eso de la 45, mucha gente, si, si escucha la 45, piensan que es un arma, ¿verdad? Digo, que, que a lo mejor, si está en, enfocada por una y para otro, pero, este, por lo mismo que no somos una agrupación, si se, si checan todas nuestras producciones, cuestiones de violencia y todo ese rollo, nosotros radicamos mucho en México, y, y a lo mejor, una, por el lado que nos inclinó el, el público, a lo romántico, cumbia, otra, nos siguen muchos niños, entonces, yo no puedo, no se me hace fácil, así, de repente, poder hacer cosas que, que no, que no deba, ¿verdad? Uno que otro, si digo, porque hay mucha gente que también le gusta ese tipo de música, pero, cuando fue lo de la 45, incluso está escrito como L-A, espacio F-O-R-Y, espacio F-A-Y, mucha gente, oye, está mal escrito esto, está mal, lo hicimos intencionalmente y todo, en los ranchos se usa mucho de que, oye, pues, vámonos, y pues, vamos a ir, está mi troca, y sales y es una bicicleta con parrilla, si explico, entonces, cositas de esas, son las que, por ejemplo, oye, mi, 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 no sé, traigo de mi cuaco, y es un burro, feo, flaco, entonces, la 45 en el video, nosotros quisimos, y hacemos la 45 en el video, y es un, un, un fuete de caballo, entonces, yo con eso, es con el que carrereo al guato, es padrísimo el video, muchas gracias, bueno, sobre el disco, que sabemos que pronto lo estás produciendo, ¿verdad? Estamos, cuéntanos alguna sorpresa, algo especial, que nos puede, alguna sorpresa ahorita, sorpresa, no sé si sea sorpresa, pero, les puedo platicar un poquito, que ya vamos a, duré tres años para sacar una producción, gracias a Dios, sacamos la de, la de tu amigo nada más, bien recibida por el público, bien apoyada, ya preparamos otra, tenemos 19 temas grabados, de los que vamos a seleccionar, vamos a decir con la compañía, a ver si lo sacamos, para finales de año, o entrando el año, de alguna manera, compensar el tiempo que no, no sacamos producciones, y este, y un dueto que viene incluido ahí, en la producción, lo hicimos con Dulce María, que le digo, no sé si era sorpresa, muchos sabían y todo, pero, digo el tema, sinceramente, no, no es porque lo haya grabado, yo me han tomado en cuenta a mí, pero está muy bonito, muy bonito el tema, no sé el compositor, quien sea, ahí me dije, de la parte de la compañía, me dijeron, mira, hay un tema, te gusta para grabarlo, cuando Dulce María lo escuché, dije, luego lo hago, lo grabamos en las dos versiones, en la versión del estilo de ella, piano, una música muy fina, y la música de nosotros, un poquito más, más bravona, aunque fueron ejecutados los instrumentos, de una manera más suavecita, para darle el toque al tema, vienen las dos versiones, el de ellos, y el de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.